Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morel y Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Que eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorzal Quiero una jamaca, café, la jata, caguabara de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Yo quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugada Comer pomarosa y oler las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur y oeste ponció San Juan Valle de collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá Y déjame soñar, déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantarte desde aquí porque cantarte borinquen a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Quiero tu café cola y oír ese gallo bien que hasta aunque me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me deje la San Juan como está Y así que yo lo quiero encontrar de nuevo A ver María, pito fuerte, dile que no me cambien Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que ese mañana no es pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es poder pensar Soy tu hijo y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Vaya Que no me cambien nada Que no me cambien nada Que no como está Lo dejen como está Que no me cambien nada Para aunque sea maniagüe se estudiantil Orgullo siempre de allí Que no me cambien nada Y te digo oye caramba San Juan sea mi capital Que no me cambien nada Que no me cambien nada Que no como está Ni mi fiesta patronal Que no me cambien nada Y esa mujer bonita Que no me cambien nada Que no me cambien nada Que no me cambien nada Oye mi linda playas Que no como está Y mi precioso llevo al mar Que no me cambien nada Y recogiendo el café Que no me cambien nada Que no me cambien nada Que no como está Que no me cambien nada Que no me cambien nada Que no me cambien nada Gracias.